¿Qué pasa Repromothers? ¿Cómo estáis? Hoy os vamos a traer un vídeo para que podáis recuperar vuestras baterías que están en cero, cualquier tipo de batería. Bueno, recordamos en un vídeo anterior que habíamos comprado una GoPro 8 muy barata, la habíamos desmontado, baterías en cero y una vez que la desmontamos vimos que el puerto de carga estaba destruido del agua que le había entrado, entonces tuvimos que pedir un reemplazo, 29 euros, no es barato la verdad para lo que es, pero bueno, ya se lo he instalado y ya funciona, las líneas que veis ahí es porque tiene una faja un poco afectada, pero no afecta el funcionamiento, por lo tanto así va a quedar, el tema es que las baterías estaban en cero, ahí lo veis, baterías en cero. Vamos a recuperar las baterías, os voy a explicar cómo podéis hacerlo con cualquier tipo de baterías, como os digo. Metéis un alambre o una chapita en el positivo y en el negativo, ¿vale? Encendéis una fuente que tengáis de alimentación y vamos a meterle 5,5 voltios y 2 amperios. Esto es un desfibrilador, para darle un toquecito ahí de impulso. Vamos a empezar con esto, a ver si nos va, y le damos un ratito solo, ¿eh? Ahí veis que ya consume los 2 amperios, paramos y dejamos la fuente en un amperio, un rato. Si funciona, os va a empezar a subir la tensión, ¿veis? 381, 3,85, os lo adelanto un poco el vídeo, porque esto lleva un poquito de tiempo, y va a subir hasta el voltaje que le habíamos puesto, ¿vale? Bueno, voy a detener la fuente y vamos a medir con la fuente apagada, voy a ver el positivo y negativo de la batería, y nos da ya 3,4 voltios, ¿vale? Ya hemos revivido esta batería. Ahora la conectamos a la cámara o al dispositivo que tengáis y la dejáis cargando en él, porque es una carga mucho más liviana y así no es tan brusca. Bien, está al 3%, le hemos dado un pequeño impulso, pero ya detecta la batería. Antes no la detectaba, ponía que no había batería. Ahora la dejamos así cargar. Vamos a hacer un cargador. Estas placas de cargador USB son muy baratas, os venden un pack de 10 por un euro, dos euros, muy baratas, ¿vale? Tenéis que conseguir unas chapitas de cualquier cosa que tengáis por casa y que se ajusten ahí dentro de la ranura de la batería, ¿vale? Ponéis un positivo y negativo y lo conectamos al B más y B menos. Por otro lado, tenemos este indicador de carga de batería, que sea de 3,7, 4,2 voltios, por ejemplo. Nos vale. Yo lo he puesto pegado ahí con cinta de doble cara y ponemos la salida out, positivo y negativo a este indicador. Es como un voltímetro. Por ejemplo, voy a conectar ahora la batería. Esta ya os recuerdo que estaba ahí a cero y no marca nada. Bien, conectamos por USB y la vamos a dejar así un ratito. El conector nos va a marcar que está a tope porque está cargando, ojo. Vamos a dejarla. Bueno, ya ha pasado un rato, adelanto vídeo y quitamos conector. Y ya veis que ahora marca dos rayitas. Ya cogió voltaje. Para saber si la conexión está bien, si quitáis un cable vais a ver un led verde. Mientras tanto, vamos a ver cómo va la otra batería que he dejado en la cámara y ya veis que sí que ya ha cogido carga. Está al 10%. Perfecto. Bueno, voy a dejar todo esto cargando. Uno en el cargador que hemos hecho y la otra en la cámara conectada, que la propia cámara vaya cargando. Ha pasado ya unos 20 minutos y quitando el cable ya veis que ha subido otra raya más. Y en cuanto a la cámara ya está al 19%. Vale, voy a probar ahora si efectivamente funciona el cargador. Quito esta que traía la cámara y vamos a meter esta otra. Encendemos. Y ahí está en 26%. Pues ha cargado ya la cuarta parte de la batería en ese pequeño tiempo. Ya veis, podéis haceros un cargador muy barato para estas baterías que cargan a 5 voltios por USB de cualquier cosa que tengáis. Y además ya sabéis ahora que podéis revivir las baterías dándole un pequeño impulso. 5,5 voltios, 2 amperios. Podéis subir a 6 pero muy poquito tiempo. Y luego ya dejáis que ella vaya cogiendo carga. Venga Repromothers, si este vídeo os ha parecido interesante o os ha ayudado en algo, ya sabéis, darle ahí a Like que nos ayuda bastante. Y no os olvidéis de suscribiros al canal. Venga, hasta el próximo vídeo Repromothers.